Es dificilisimo este juego, osea Es una autentica pasada Me encanta, me esta gustando, osea me esta matando Le he dado a uno Le he dado a otro A ver ahi disparando, un poquito al azar Lo han matado tío Lo han matado porque Dios, serdoc, pero de verdad Te juro, voy a subir un video a youtube poniendo serdoc es el mas grande Dios mio Si puedo Negativo, vale Estan por aquí atrás Oh, los he pillado, los he pillado bien Oh, eso creo Como no le he dado Mierda, ya me han pillado a mi tambien Joder Venga, usala Esta, hombre Vale Dios Ah, que ha pasado Que ha pasado Lo habéis visto Ya no tiene munición esto o que Esta recargando, esta recargando Vale, vale, vale Fuera, fuera, fuera Dios, yo me he cargado ese tambien Dios Ah, me ha pillado la zona No sabia que había zona tío Le he matado a otro Es que ellos Claro Ellos tienen que venir como a tomar nuestras posiciones defensivas Entonces Como digamos que se tienen que exponer Dios Que doble, chaval Dios Aquí sacando mis habilidades de tirador Buah, si le llevo a dar ese movimiento ahí cruzándose No lo ve No, no disparéis algo que no veáis Mierda Vale Da igual Tengo botiquín Tengo botiquín Dios Eh, Serdog Eh, eres impresionante tío De verdad Impresionante lo que has hecho Hay que ocupar esas ametralladoras Necesitamos poder de fuego Para defender Eso es, eso es Artillería Ah, estaba muy dispuesto Necesito Nada, nada No, no hay nadie que me ayude Toma Fuera Sí señor, sí señor, sí señor Me lo he cargado, chicos Estoy, ahora Ahora sí que estoy mejorando ¿Eh? Plotas No, tío Te he dado demasiada altura Sí, es un puma Vale Lo he matado Dios Pero hay alambre de espino Por todas partes, tío Ah no Era este Con el puma Vale Vale Tres cartuchos Vale Así no era Dios ¿Puedo romper la ventana? No, no puedo Se nos están colando Se te están colando Lo van a matar Acabo de salvar la vida Ah, tío Otro francotirador La llama es, tío Está muy bien He dado Lo he matado Vale Vale Ahí hay uno Oh Le he dado Le he dado Pero me muero Me he dado en la pierna Ese Ahora Otro más Es la esperta Es mi tierra No, me han dado Este no tiene botiquín ¿Por qué? Vale Da igual Me reanimo aquí Dios Son demasiados Espero que rebote Mierda Ha sido mi mejor granada Es Le he dado Le he dado Uf Le acabo de salvar la vida Ese Mirad Ese ahí todo inclinado Vigilad por ahí Cubrid Cubrid ese sector Pero Dios No puede ser Dios mío Serdo Impresionante Lo de este tío Es impresionante No tengo palabras De verdad No tengo palabras Te has perdido Mira Dios Penuda baja Me acabo de hacer ahí Y lo he matado Buena esa Ah Cabrón Mátalo 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 Otro más Ah Derrota No podré contenerlos A todos Mucho más tiempo He abatido Otro más Necesito relevo 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 Posiciones Tango batido Tango eliminado Joystick Vale Tenemos zoom También Tanque Lamborghini Tango batido Necesito Acto explosivo Va a granada He matado He matado a otro Cuidado con ese Putrón Este juego está para PS4 Si Si está para PS4 O no sé si para PS5 Pero Pero sé que está para PlayStation También Hacía tiempo que no Disfrutaba así Jugando Tía No con esto no le voy a Hacer nada Si Oh Le he dado Le he dado Ah pero no le he hecho Nada Tío y como se rompe eso Entonces Como Me voy a ir ahora que tengo tiempo Dios Y ha reaparecido aquí De enfrente del Poder No Dios Está muy 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 Currado Una auténtica locura Este juego me está Enamorando De verdad Le he dado Va a venir a por mí Pero vamos Como ahí Como que me llamo Ahí Vale Ese se ha alargado Ha pasado de milla Ah Si Lo he matado Lo he matado Le había dado O bueno Igual le había dado Este de aquí No sé Socorro Cubridme No hay un ametrallador Aquí Eso es Eso es Y la poca salud Que tienes También es También es Para tenerlo en cuenta Tiene muchos detalles El juego De fuera Le voy a hacer La mítica Vale Ahí Ahí Dazles Vas a crearle el plan Oh Tío Son demasiados Venga hombre Tío Como me matas Si tan rápido Fuera Estamos aquí A pollo Necesitamos Eso es Mátalo con la pala Me cago La leche Tío Pero que pesados Con la artillería Eso es Voy a subir Para qué Pero Y ahí Tiene Es destruible El ambiente También Muele Eso es Vale Está allí Está allí Fuera Está en la iglesia En la iglesia En la iglesia Hay gente Fijo Vale Está un pelín Bugueado Se buguea A veces Un poco Pero es también Porque es beta Ahora tengo Un poco Munición Dale ahí No Necesito munición Urgentemente Vale Otro menos Me queda Nada No me queda Munición Fuera Muerto Le he dado Venga Chavales Se da La vuelta El tío Se dio La vuelta Vale Están por detrás Están por detrás Y vienen Muchos Estoy viendo Con la Con la gris Te ¡Suscríbete al canal!